Mia Khalifa, considerada como la ex actriz erótica más famosa del mundo, acaba de presentar su calendario 2019. Mia luce bella, imponente, provocativa y roba suspiros a quienes ven sus imágenes en Instagram. Tras haberse dueña de uno de los cuerpos más esculturales en el mundo del modelaje, Mia Khalifa se decide a consentir ahora a sus millones de seguidores en redes sociales a través de este calendario 2019. En 2016, Mia Khalifa dejó el cine para adultos y quiso seguir por el mundo de la actuación y modelaje. Entrar al mundo de los calendarios es un logro profesional en su carrera. Este fin de semana la libanesa de 25 años anunció que los 12 meses del 2019 estarán adornados con sus espectaculares curvas. Estoy muy emocionada de presentar mi primer calendario, expresó en una publicación de su cuenta de Instagram en la que aglomera a 12 millones de fieles seguidores. La publicación tiene un costo de 30 dólares, y los suscriptores de la plataforma en la que Mia comparte sus fotos premium, tendrán acceso a un descuento especial. Las fotos que comparte Mia Khalifa en Instagram son un pequeño adelanto de lo que se puede esperar en la producción fotográfica. Mucha lencería, atrevimiento e irreverencia, son los sellos de la joven que radica en Texas. En esta nota... ¡Suscríbete al canal!